Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, hoy estamos en Conversando en el Mictlán, ya estamos en nuestro capítulo número 6, tendremos un invitado de lujo que nos viene a hablar mucho sobre los animales, el día de hoy está con nosotros Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bastante bien aquí acompañándolos en este podcast. Es un gusto tenerte con nosotros nuevamente, ya hay una entrevista llamada Promesas Digitales, la dejaremos en la descripción para que conozcan un poco más a nuestro invitado del día de hoy del podcast. Estará conmigo Marcos, mi compañero, ¿cómo estás? Y como siempre un gusto, papás, Alex, bueno, un gusto estar de nuevo por aquí y pues igual emocionado por el podcast, igual pueden checar pues la entrevista que tuvimos anteriormente con Alplex para que puedan conocerlo mejor. Efectivamente, está en la descripción, también la encontrarán al final de este podcast, por si les interesa saber un poquito más sobre el invitado del día de hoy. Comenzando con el temario, vamos a tener un gran, gran podcast el día de hoy, tendremos la biodiversidad en México en cuestión de animales, ¿no? Sabemos que México tiene muchos climas, tiene calor, tiene frío, tiene desierto, tiene invierno, o sea, tenemos de todo un poco, bendito Dios, que nos dejó todo aquí en México. Entonces, Alex, platican un poquito sobre cómo ves la biodiversidad en México. Bueno, siempre hacemos un poquito burla entre nosotros, ¿no? Siempre empezamos cualquier conferencia, cualquier plática, cualquier cosa. México es mega diverso. Porque sí, es mega diverso en todo sentido, ¿eh? Desde en flora, en fauna, en lo del tipo de biomas que llegamos a tener, en las relaciones ecosistémicas que llegamos a tener tan diversas, tan complejas, a nivel genético, este, en los climas, puf, la diversidad, la biodiversidad, la diversidad en México es impresionante. Tenemos zonas muy interesantes a nivel geográfico, tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, que nos protegen de los vientos, este, pues sí, de los vientos cálidos que vienen desde otros países, y que se enfrían, ¿no? Gracias a los bosques y a estas zonas montañosas, y que bajan, ¿no? Ya como aire frío y seco, y forman, y ahora forman otro tipo de sistema o de ecosistema, ahora más desértico, ¿no? O un matorral, o forman diversidad. También con los, este, organismos animales, es impresionante la cantidad de organismos que tenemos, la cantidad de, este, de reptiles, la cantidad de aves, tenemos un gran porcentaje de organismos, pues, de mamíferos pequeños, también de algunos insectos, de algunos arácnidos, es, es impresionante la diversidad que tenemos aquí en nuestro país, tenemos una cantidad tan solo de, de las especies de serpiente más famosas que podrían ser las cascabel, alrededor de 42, 41, sí, entre 41 y 43 especies distintas de cascabel, lo cual es una cifra espectacular y representa, pues, una gran cifra en el mundo, así que, pues, debemos estar orgullosos y conscientes de lo que tenemos en nuestro país, nuestro país, ¿no? Que en cada hay una diversidad biológica espectacular. Totalmente de acuerdo, como bien comentas, tenemos una gran variedad de serpientes, eso le gusta al dios de las serpientes, nada más y nada menos que el que tengo atrás, a Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl. Marcos, platícanos un poquito, ¿cómo ves el enfoque de biodiversidad en México? Sabemos que, como bien comenta nuestro invitado de honor el día de hoy, tenemos de todo, somos benditos en ese aspecto, entonces, ¿qué crees que es lo que falla en México teniendo y siendo tan benditos en esto? Sí, totalmente, a pesar de contar con estas grandes riquezas naturales y, pues, de biodiversidad en el país, creo que es falta igual de la población y del gobierno, ¿no? O sea, creo que no es solo de un lado de la moneda, sino de ambos, ¿no? Creo que las instituciones que se han creado o igual, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, no sé, creo que han dado prioridad a, no sé, por ejemplo, a grandes visitaciones de empresarios que crean sus hoteles en, no sé, en Cancún o en la zona más de selva, ¿no? O de manglares, que desafortunadamente está acabando con la biodiversidad existente en la zona, ¿no? O sea, creo que por cuestiones empresariales o de políticos o de fábricas, compañías, creo que se está dejando un poco de lado eso, ¿no? Y pues no, no, no más que preocuparse por lo tangible que es la biodiversidad, se preocupa más por el dinero, si me voy a dar a entender. Entonces, creo que ahí deben de tomarse cartas en el asunto, o sea, que organizaciones civiles, bueno, igual como yo he pensado Greenpeace, igual organizaciones civiles de México o incluso creadores de contenido, biólogos o biólogas de todo tipo, incluso abogados, economistas, ¿no? Que hagan un estudio certero de lo que está sucediendo en el país, o sea, una radiografía completa y ver cuáles son las áreas de peligro, ¿no? O sea, no dar por sentado y dar estos privilegios a las personas, a las grandes compañías y preocuparse más por el ambiente, ¿no? Porque es el lugar donde vamos a vivir, o sea, independientemente de si nos gusta o no, pero es nuestro país y la forma en como lo hagamos ahora va a determinar el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, es importante ya tomar cartas en el asunto. Efectivamente, como bien mencionas y también lo comentamos en podcast anteriores, la realidad es que en México y en varias partes del mundo luego tenemos gente en puestos importantes, llámese la parte ecológica en México, la parte de explotación de recursos que no tienen nada que ver en eso, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo van a lograr un cambio realmente importante cuando no saben nada del tema? Eso es complicado y esperemos que se mejore en México y en el mundo porque el calentamiento global no es un mito y es algo que ya lo tenemos encima y si no hacemos un cambio importante en estos últimos años, pues puede ser que ya no tengamos planetas, o sea, si la realidad está, ¿no? en este gran momento. Invitado de lujo, Alex, platícanos un poquito sobre cómo ves la parte de la selva, la parte de los pulmones en cuestión en México. Sabemos que ya es muy conocido la selva Lacandona en Chiapas, pero platícanos en el norte del país y en el centro, ¿qué pulmones tenemos que nos ayuden a que este gran país se mantenga con el ecosistema más o menos equilibrado? Sí, bueno, en esta parte, los pulmones, como mencionas, que podríamos encontrar en estas zonas de México, específicamente en el centro, al norte, al sureste, al sureste, etcétera, podríamos hablar de los bosques, ¿no? Estamos rodeados, como les menciono, de las sierras madre oriental, la sierra madre occidental, que forma diferentes sistemas de diferentes ecosistemas y, pues sí, biomas como tal. Tenemos bosques de oyamel, bosque de pino encino, selvas cauducifólias, selvas subcauducifólias, que podemos encontrar, bueno, al menos aquí de donde yo soy, en Hidalgo, podemos encontrar al norte, en algunas regiones como Huejutla, un poquito llegando a Veracruz y de ahí los pulmones más importantes que podríamos decir que tiene México es el mar. En el mar está la mayor pues diversidad de algas, de protosuarios, fotosintéticos que producen la mayor cantidad de oxígeno en la tierra. Desgraciada, bueno, afortunadamente son muchos, son tantos que nos producen unas cantidades muy buenas de los gases que hay en la atmósfera, pues de los que uno de los que más, o bueno, está más o menos ahí, es el oxígeno de los que más podemos encontrar. De ahí tenemos el nitrógeno, el hidrógeno y algunos de los gases que hay en mayores cantidades, pero pues afortunadamente las algas que tenemos en el Golfo de México, en el Pacífico, son nuestros pulmones principales. Los sistemas de bosques y las plantas, si bien, evidentemente, sí generan oxígeno, ojo, también pueden generar por ahí dióxido de carbono, que ahí es un tema que bueno, tal vez alguno de ustedes ya habrá visto en la escuela, pero bueno, regresándonos un poquito, sí, los bosques son un poquito más para guardar recursos hídricos, para limpiar los suelos, para generar humus también para el suelo, tienen unos procesos un poquito más complejos, muchas interacciones ecológicas, así que los bosques, si bien, también son nuestros pulmones, yo creo que el mar y las algas que hay en el mar son mucho más, o sea, son la cantidad de oxígeno que nos aportan en nuestro país y en el mundo es mucho mayor a la que aporta todos los sistemas de bosques juntos, así que serían los mares. Efectivamente, como bien comentas, los mares tenemos también dichoso el país en eso, porque tenemos los dos océanos, el mar Mediterráneo, o sea, tenemos de toda parte, tenemos ciertos mares, ciertas entradas que nos ayudan mucho en todo el país. Marcos, platícanos un poco sobre en la parte donde tú estás, sabemos que es la zona centro, pero, ¿qué conoces de bosques, de pulmones que estén cerca de tu comunidad? Sí, bueno, creo que por lo menos aquí en Chile de México sí tenemos una gran cantidad de bosques, principalmente por la zona por la que estoy, pues sí, indudablemente el bosque de Chocuchepec, bueno, que es conocido a nivel nacional e incluso mundial, es el parte urbano más grande del mundo, en el ranking que recientemente chequé, y bueno, creo que eso sería más como por la zona centro-poniente, pero si nos vamos incluso más al sur, podemos encontrar de la Juspo, que creo que es otra, o por ejemplo igual el bosque de, bueno, los dinamos, por ejemplo, en la alcaldía Magdalena Contreras, o también este bosque, ah, el desierto de los Leones, igual es como de coníferas me parece, entonces, creo que más que nada en la zona centro y sur de nuestra ciudad sí podemos encontrar muchos de estas áreas verdes, que por lo menos nosotros los capitalinos nos sentimos orgullosos de tener, y que incluso se están haciendo más parques o áreas urbanas, creo que es parte, una parte importante y que justo, bueno, el gobierno está implementando, de hecho, ya en Chapulte están a punto de abrir la cuarta sección del bosque, pues para que más, todos los mexicanos podamos aportar de ello, creo que sí podemos encontrar una gran diversidad de, de, de diversidad, ¿no?, plantas, animales, y sobre todo como esta armonía, ¿no?, como un pulmón, que sí necesitamos después de tanto esmog, tanto tráfico, bueno, por aquí los tráficos son horribles, ¿no?, entonces creo que es como un respiro y como transportarse a otro, a otro lugar, entonces sí, creo que esos son principalmente los que podemos encontrar y pues sí, que realmente representan un pulmón para nuestra ciudad. Correcto, totalmente de acuerdo. Hablamos un poquito ahora en el cambio de tema, sabemos que obviamente estamos hablando de la biodiversidad, pero nos vamos a enfocar más en los animales. Vamos a abrir esta parte, Alex, en la que pues tenemos tanto tipo de animal que a algunos se les denomina exóticos, platícanos esa parte, ¿tú has conocido animales exóticos y por qué se le denominan así? Buena pregunta, sí, conozco muchos animales exóticos, se le domina exótico, la misma palabra lo dice, exo, como es como fuera, ¿no?, fuera de lugar de donde tú estás, por así decirlo. un animal exótico podremos hablar de una serpiente, un pitón burmés, un pitón reticulatus que vienen de Asia, es un exótico que vienen de una zona que no es México, incluso, este, algunos animales que puedan venir de Sudamérica, bueno, como tal, son aquellos animales que no son propios de un lugar, ¿no?, que vienen de otro y los introduces a un lugar, a eso le podemos decir como un animal exótico, que he conocido animales exóticos por infinidad, iguana, rinoceronte, serpientes de todo tipo, este, varanos, varanos al motor, animales, este, africanos, animales, desde elefantes, jirafas, tigres, de todo tipo de animales exóticos, que sí he, que sí he tenido la oportunidad de, pues, de estar muy cerca, monos también, babuinos, animales, ahora sí que, bastante exóticos, que vienen de lugares muy, muy lejos de nuestro país, tortugas, incluso de, de un tipo de tortuga, pues, muy antigua, que se le conoce como galápagos, este, etcétera, así que sí, bueno, eso podríamos decir que es un animal exótico, que no es propio de un lugar. Efectivamente, Radio Escuchas, estamos aprendiendo un poquito más algunos, algunos ya lo sabían, pero aún así, déjenos en los comentarios si ustedes conocen algún animal exótico o han tenido alguna experiencia, y también si no están suscritos al podcast Caballeros Cinco Soles, en este caso Conversando en el Mictlán, estamos en Spotify, en YouTube, déjenos su comentario. Marcos, platícanos un poquito si tú has tenido alguna experiencia con un animal exótico, o sea, en los famosos zoológicos o incluso también en los circos, que ahora ya está prohibido, pero alguna vez puede ser que tuvieses una experiencia. Sí, totalmente. Bueno, creo que antes, como tú mencionabas, en el circo, recuerdo, no sé, hace unos 10, o no sé, años 12, pues ahí se puede encontrar, no sé, por ejemplo, leones, tigres, este, no sé, aves, bueno, especies de diversión, en este momento, como que nosotros perseguimos normal, pero pues ahora ya reflexionando y ya las nuevas leyes que se han aplicado de prohibición, de este conducto, creo que sí, era algo necesario, como que nos pidió visualizar, porque no es correcto, o sea, creo que eran vistos como mero entretenimiento de los pobres animales, que en parte, por ejemplo, con los zoológicos, pues pueden tener por qué seguir necesitando, o sea, porque, pues en parte, se necesita observar y estudiarlos, pero justo creo que ya la legislación y los cuidados han hecho que estén en mejores condiciones, pero hay otros que estén en sueltos, ¿no? Por ejemplo, los zoológicos de Xochimilco, que sí me he tratado de verlos, o las vaquitas marinas contra California, ¿no? O sea, creo que sí están libres, pero el problema es que la gente, bueno, los caza, las cazas, las vaquitas marinas, o la contaminación en Xochimilco, que es horrible, y han hecho que estas, pues estos anfibios se mueran, o sea, hace poco, hubo como una campaña de unos alcaldes de la ciudad que fueron al sur de la ciudad, y como que los agarraron y las metieron en redes y como que las soltaron y cuando, ajá, y cuando ellas, ellos no están adaptados a ese tipo de, o sea, eran como de criaderos, ¿no? Y los lanza y no tienen idea de cómo sobrevivir en este nuevo hábitat, ¿no? Que al final, por la contaminación, pues se vuelve como súper contradictorio, ¿no? Entonces sí, creo que en esta parte de los políticos o pues sí, o gente lo usa como su provecho de que, o ciertos partidos, o no, no hay bien nombres, pero bueno, te lo usan de que, sí, apoyemos el medio ambiente y así, pero por el otro lado de la moneda, pues hacen todo lo contrario, entonces creo que que dejan mucho que decir. Sí, como una pequeña intervención, este, en esto de los ajolotes, el ajolote está funcionalmente extinto, es el término correcto, ¿no? O sea, existen miles de ajolotes, se los aseguro, miles, el recurso biológico de ajolotes es, yo diría que prácticamente ilimitado, reproducirlo es muy fácil, la variabilidad genética que hay de ajolotes es espectacular, el desplazamiento de los mismos que tenemos en su hábitat es por lo que están amenazados, ¿no? Por lo que le llamamos que está funcionalmente extinto, sino que hay tan poquitos ajolotes que dejan de cumplir sus funciones ecológicas, que es lo importante, de nada nos sirve tener millones de ajolotes por todos lados, en las casas, en criaderos, si ya no cumplen funciones ecológicas donde deberían cumplirlas. Entonces, sí es un tema muy delicado en donde lo que se debe de hacer es primero resolver el problema de contaminación en Xochimilco, y luego liberar ajolotes que tenemos de sobra. Lo que se hizo, lo que hicieron estas personas, estos alcaldes, es algo que evidentemente se hizo sin conocimiento científico, seguramente esos ajolotes ya no existen, se han de haber quemado porque son muy sensibles a los cambios de pH, de los parámetros del agua son muy sensibles, tantito que esté el pH diferente se pueden llegar a quemar, les salen hongos, empiezan con enfermedades y aunque son muy resistentes, bueno, son resistentes, este, sí, es lamentable, ¿no? el hecho que se haya hecho, que se haya realizado esta actividad sin ningún tipo de conocimiento científico. Totalmente de acuerdo, con el simple hecho de levantarlos, ¿no? Los tenían sosteniendo en la mano, eso ya era totalmente gravísimo, ¿no? Y les valió, ¿no? La desinformación, la falta de cultura, esa es la realidad. Sí, bastante. Y lo peor es que ahí estudias por todos lados. Sí, es que el ajolote, gracias, ahora sí que adiós, cada quien su preferencia, pero en mi caso, pues fue bastante interesante esa parte, ¿no? Porque se dio tanta difusión que la gente empezó a proteger tanto el ajolote que luego yo siento que hubo una sobreprotección, porque ahora ya los tenías mimados, se me vino a la mente el programa de los Simpsons cuando adopta a la langosta, ¿no? Y ya la tiene en su casa y todo, entonces ya no sabía que era la vida, ¿no? El ajolote, ¿no? Me llegó esa perspectiva. Entonces, es complejo esa parte, pero esperemos que el ajolote pueda regresar a su hábitat y cumplir con su trabajo, ¿no? Porque la realidad es un trabajo el que tiene ellos. Sí. Marcos, platícanos un poquito sobre ahora la perspectiva que tú ves en cuestión de los cambios que se han dado con los animales, las modificaciones. Sabemos que empezaron muchos con ciertas partículas, ciertos virus, ciertas bacterias, obviamente los dinosaurios, toda esa parte hasta llegar a los que tenemos ahora. ¿Cómo ves esa parte? ¿Te ha gustado el cambio que ha dado? ¿Se han adaptado mejor? ¿Cómo ves tú, en tu opinión, cómo ves esa parte? Pues, o sea, tal vez en parte sí y en parte no. O sea, digo, no soy como un experto, pero puedo ver que algunas especies, pues justo como diría Darwin, O sea, como que se sobrevivieron y se hacen más fuertes con el que se cree de la infección natural. O sea, por ejemplo, no sé, tales aves o reptiles. Por ejemplo, igual las aves o lo que se hacen en las grandes ciudades, ¿cómo se adapta, no? Igual las iguanas o no sé, por ejemplo, como la que comen comida así callejera, o sea, me da mucha risa igual cuando he visto que casa comen papas o cualquier tipo de cosas que se encuentran en la calle. Y vamos, ¿qué es lo que se hace esos organismos y cómo se adapta, ¿no? Porque originalmente no era su hábitat, no era su forma de estar y cómo se sigue reproduciendo, ¿no? Bueno, aquí en México, Como, no sé, pandas o otros tipos de animales o incluso, este, flora, ¿no? No sé, como las cacarandas después de hacer esto. O sea, cómo, o sea, es maravilloso como la naturaleza, cómo se adaptan a los nuevos climas que las nuevas, este, formas, hábitats diferentes, ¿no? Que no les corresponden y siguen evolucionando. Creo que eso es algo como que creéis mucho los seres vivos y son muy interesantes estudiar, ¿Cómo siguen evolucionando y, pues, van a seguir evolucionando, ¿no? O sea, no sabemos hasta qué punto, pues, de la humanidad, bueno, desde el exterior del planeta van a seguir cambiando y, pues, bueno, creo que los canciones hasta ahora se han hecho muy impresionantes incluso por los genéticos, ¿no? Este laboratorio, o sea, no sé, creo que es un tema muy interesante, Que da lugar a mucha discusión y queda ver cuáles serán las nuevas expectativas del futuro. Efectivamente. Retomando un poquito ese tema, platicándolo al invitado del día de hoy, Alex, platícanos esa parte en ti, ¿Cómo te ha pasado, si a ti te ha pasado, que has visto los cambios que han dado los animales en su ecosistema? Porque nosotros llegamos, invadimos, ponemos, urbanizamos toda esa parte, ponemos edificios, ponemos todo, y como bien comenta Marcos, empiezan a comer lo que nosotros comemos, o sea, ¿Cómo ves esa parte? ¿La adaptación les está ayudando o fue a fuerzas? ¿Cómo ves esa parte? Esas fuerzas. Desgraciadamente, a veces perjudica más que mejora. La evolución, hay que entender algo, la evolución no es lineal y no es para mejorar. La evolución es un proceso aleatorio dado por el ambiente. Todo está dado por el ambiente. A nivel genético, a nivel epigenético, etcétera. Todo está dado por el ambiente. Hay organismos que, como te digo, nosotros pensamos que estamos en la cúspide de la evolución, pero no. Es una cuestión muy abstracta y muy humana, una percepción muy humana. Pero hay organismos, por ejemplo, un tipo de arácnido que se llama metagonia, hay ámbar, esa especie sigue existiendo y se ha encontrado en ámbar esa especie de hace miles de posiblemente millones de años y hoy sigue existiendo. ¿qué nos quiere decir esto? Que no ha necesitado cambios tan bruscos para seguir existiendo. Entonces, eso me huele a la cabeza porque, bueno, eso es la primera prueba de que la evolución es tangible y de que no es un proceso lineal. Es un proceso que se da aleatoriamente y dado por el ambiente. Y si no necesitas cambiar, no necesitas generar un cambio, no lo vas a generar. Con lo que tienes, estás bien. Muchos organismos se han mantenido así desde hace miles de años, desde hace millones de años. Hay animales muy antiguos. Como les digo, ser antiguo no significa ser menos evolucionado. El hecho de que no sean como nosotros no significa que sean menos evolucionados. Simplemente son más antiguos y sus características les han funcionado para seguir viviendo ahorita y les van a seguir funcionando para vivir ahorita. Un ejemplo, los tardígrados o los osos de agua. Esos organismos llevan a cabo un proceso llamado aviogénesis o criptobiogénesis me parece o anabiosis también. Es que hay varios términos para referirnos a esto. El chiste es que estos organismos bajan tanto su metabolismo que casi están al borde de la muerte pero no se mueren. simplemente están en un estado de latencia por así decirlo en el cual bajan mucho su metabolismo y pueden sobrevivir al espacio exterior. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. No. De ninguna manera. Entonces esto es lo que nos dice imagínense se los pongo en esta perspectiva imagínense que estos organismos por alguna u otra razón lleguen al espacio es más ya llegaron al espacio no sé si se enteraron un grupo de astronautas liberó sin querer a estos organismos en el espacio ahora imagínense que estos organismos tengan la capacidad de viajar durante miles de años y llegar a un lugar nuevo a una zona nueva a un planeta nuevo y adaptarse a este lugar y en este lugar generar los cambios que hoy tenemos bueno que se dan aquí en la tierra y adaptarse a ese lugar y ahora empezar a evolucionar en ese lugar a través de los años nosotros no podemos hacer eso sin una nave espacial ¿me entienden? entonces es espectacular ¿no? como hay organismos que para nosotros es como que es un organismo microscópico o sea ni siquiera es visible tenemos que usar tenemos que hacer un raspado tenemos que verlos en un microscopio y a ver si es real o no estudiarlos es un poquito complejo y sin en cambio son fabulosos y son animales ¿no? son animales fabulosos invertebrados pero ya son animales es impresionante y en cuanto a lo que nosotros generamos con nuestros edificios con nuestras barreras geográficas desgraciadamente generamos algo que se llama especiación o sea estamos generando nuevas especies obviamente no lo vamos a ver ahorita sino que indirectamente al nosotros poner una barrera geográfica generamos nuevas especies imagínate yo siempre pongo el ejemplo con las culturas nosotros estamos divididos por barreras geográficas lo cual dio origen a culturas distintas entre humanos lo mismo pasa con los animales ¿no? cuando hay una barrera geográfica no sé me imagino ponen un muro un muro gigante que divide un país el muro de tronco ponen un muro y casualmente por ahí pasaba una población de lobos ¿no? por decir un animal ahora se quedó dividida esa población y ahora de este lado van a tener condiciones climáticas de un tipo y de este otro van a tener condiciones climáticas de otro tipo ¿por qué? porque por algo se desplazaban entre el país entre los dos países ahora tú les pones una barrera geográfica y vas a generar dos especies distintas pero pues indirectamente porque no era el objetivo sino que bueno ahora ya lo hicimos como humanos generamos dos especies y esto no beneficia del todo a este pues a estos dos como especie porque a lo mejor esta se adapta muy bien pero esta otra desaparece esta población desaparece entonces ahora tenemos una población chiquita donde va a haber una un intercambio genético menor y se van a presentar problemas genéticos problemas de entrecruzamiento cuestiones a nivel evolutivo que no se pretenden o sea que no que no benefician a la parte de la existencia de estas especies así que pues si no ha sido forzado mucho de lo de las nuevas adaptaciones que tenemos hoy han sido forzadas hemos introducido especies ojo introducir especies es lo peor que podemos hacer por algo no se pueden liberar animales solo por liberarlos el hecho de que existan perros callejeros gatos callejeros es un problema gravísimo son especies que deben de estar con nosotros porque nosotros han evolucionado con nosotros esos animales así que deben de estar con nosotros prácticamente son nuestra obligación y nuestra responsabilidad ese tipo de animales no deben de estar en las calles y no es por una cuestión bueno sí obviamente por humanidad pero es más que nada porque afectan directamente a poblaciones naturales de otros organismos que sí son nativos entonces ahí hay un problema muy grave hay países en los que desgraciadamente es completamente legal si tú ves a un gato puedes acabar con él de la forma que sea ¿por qué? porque ya representan un problema para especies de aves para especies de reptiles nativas entonces también algunos árboles no sé si ustedes conocen el pirul el famosísimo pirul me temo que yo no pero no sé mi compañero lo he visto mucho aquí en el centro un árbol grande bueno lo he visto aquí mucho en el centro del país y en otros lados es un árbol que no es mexicano mucha gente piensa que es mexicano porque ya lleva años aquí muchos años aquí y realmente no viene de creo que viene de Sudamérica entonces es como que este árbol aparte de este árbol libera ciertas sustancias me parece que no deja que crezca cierta otra población a su alrededor entonces ahí ya tenemos un impacto bastante grande en otras especies nativas y muchas veces por caprichos humanos o sea el hecho de querer tener ciertos animales y dejarlos libres o de no poderlos cuidarlos bien y pum se me escapa y ok ya los liberamos aquí en México tenemos un problema con una especie de loro loro argentino no sé si últimamente lo han visto yo lo he visto mucho aquí antes no lo había visto hasta hace algunos años pues había unos loritos verdes que no habían aquí y me parece los estudios que he leído es que empezaron a llegar a Xochimilco les gustó México vienen de Argentina pero por cuestiones ambientales de desplazamientos de su hábitat de la urbanización pues se tienen que ir y migran y buscan ¿no? entonces empezaron a llegar a México también por la gente que a veces los libera y les gustó México les gustó México y ahora tenemos un problema con estos citáceos ¿no? con estos periquitos con estos loritos argentinos que ya los estoy viendo aquí cuando antes no habían aquí y les está gustando y se reproducen muy bien y tienen alimento tienen hogares tienen todo entonces es un problema ecológico también si quitamos un eslabón de las redes tróficas o de los sistemas ecológicos si quitamos un eslabón o metemos otro lo forzamos y se desbalancea entonces lo que se pretende a nivel ecológico es que siempre haya un equilibrio y si bueno si pasan este tipo de cosas si estamos viendo muchos problemas ambientales a causa de especies exóticas o de especies invasoras que están siendo o desplazadas por actividades humanas o que están siendo introducidas por humanos por irresponsabilidad más que nada efectivamente como bien nos comentas Alex hay una invasión por diferentes factores es un juego de ajedrez como sistemático de los países con el clima ¿no? porque la realidad es que ellos mueven una ciudad o mueven una ampliación de cosas urbanas los animales se mueven entonces como bien nos comentas los periquitos llegan acá a México y no sé cómo se lleven con los periquitos de acá con todas las aves de acá no sabemos si los empiezan a pelear porque puede haber así una parte específica que eran de ellos se me viene a la mente muchas cosas ¿no? y desgraciadamente platícanos en tu opinión Alex nuevamente dándote la palabra ¿qué podemos realizar para que no se se den estas cosas tan constantemente? sí como me gusta decir hacer cambios locales va a darnos cambios globales así que este en este sentido lo que podemos hacer es informarnos informarnos qué especies tenemos en México en nuestras localidades para que el día de mañana si alguien no sé no sé ah es que liberé tal cosa o si tú mismo te encuentras un animal ¿por qué ha pasado? ¿no? que se encuentran serpientes y no son ni mexicanas como las pitón burmés o el pitón regius o algunas otras serpientes que no son mexicanas son españolas o asiáticas y este se las encuentran y las dejan porque dicen ah pues como están en la naturaleza hay que se queden entonces lo 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 adecuado yo creo que en este sentido de las especies y del evitar de ser más responsables con las especies es que efectivamente se informen se metan toda la información hay infinidad de información por todos lados métanse a naturalista que es donde la especie que busquen ahí está donde se distribuye ahí está el mapa de México es muy específico al momento de de mostrarte en dónde está distribuida te pone fotos ¿no? de lugares en los que se ha visto etcétera pueden usar naturalista pueden googlearla simplemente o googlear simplemente ¿no? qué especies hay en mi localidad no sé por ejemplo en Hidalgo qué especies hay en Ciudad de México qué especies hay en Veracruz qué es perdón qué especies hay en este Baja California en Guadalajara en Monterrey etcétera con que con que te des un poquito de de esa información vas a estar pues adelante ¿no? que otras personas o bueno vas a estar más informado vas a tener un poquito más de cultura al momento de de toparte con estas situaciones también evitar este no sé las tortugas estas japonesas las famosísimas que venden los acuarios la gente las libera desgraciadamente llegan a cierta edad y las libera no son mexicanas son de Estados Unidos entonces generan un impacto ecológico grave así que si no puedes tener animales no los tengas si no puedes mantener un animal eh hasta su edad máxima no lo tengas no compres la tortuga pensando que nunca va a crecer no compres un cocodrilo sin pensar lo que va a crecer y lo que va a comer no compres ningún animal que sepas que no vas a tener esto incluye a los gatos y a los perros si eres alguien que viaja si eres alguien que no está en su casa que tiene un lugar muy pequeño no los tengas porque el día de mañana eh pues no sabes o sea ni le vas a dar la calidad de vida que merece y probablemente termines o liberándolo o haciéndolo callejero o este dejando lo en manos de alguien que lo va a maltratar y a dejar también en la calle seguramente con los gatos pasa mucho que la gente los deja sueltos y regresan ¿no? nada más vienen a comer y se van o se reproducen y regresan o traen premios ¿no? que traen aves en la boca o reptiles en la boca eso es muy malo entonces si no puedes mantener a un animal en tu hogar o en una zona delimitada donde no genera un impacto no lo tengas ni aves ni perros ni gatos ni reptiles ni ninguno es lo que siempre tratamos de decir en nuestros videos nos gusta enseñar a la gente ¿no? esto de los animales exóticos que conozcan a los animales pero al mismo tiempo siempre decimos si no puedes tenerlo no lo tengas y si lo vas a tener este infórmate infórmate cuánto va a crecer cuánto va a comer cuánto te va a costar dónde lo tienes que tener en qué espacios lo tienes que tener cada cuánto tienes que ir al veterinario porque si un cocodrilo va al veterinario una serpiente va al veterinario todos los animales van al veterinario este que necesita ¿no? de enriquecimiento ambiental que va a necesitar en cuanto a focos en cuanto a placas térmicas en cuanto a su terrario etcétera en cada etapa de su vida prácticamente es como tener un bebé en cada etapa de su vida tienes que estar bien consciente de lo que va a necesitar así que siempre lo que decimos es si no lo vas a tener bien no lo tengas no lo compres evítalo porque pues lo más seguro es que o se te muera o termines liberándolo como muchas personas desgraciadamente hacen así que serían los pequeños cambios que son muy sencillos de de hacer y que yo creo que todos este todo está a nuestro alcance la información está a nuestro alcance hoy con los canales de divulgación todo está a nuestro alcance hay más información de las mascotas de cómo tenerlas y todo esto así que yo creo que las excusas cada vez son menos en todos en todos los sentidos así que hay que actuar local para ver cambios globales totalmente de acuerdo queridos radioescuchas y gente que nos está viendo el día de hoy agradecemos mucho que algunos pequeños cambios se puedan realizar nos ayudan mucho a todos y no tendremos una pelea global entre los periquitos argentinos y que tengan que respaldarlos el barrio de otros periquitos y haya un ataque de periquitos por todos lados entonces por favor apóyanos para que no no pasen estas situaciones Marcos vamos a llegar a la parte final del podcast con un tema muy importante que es el tráfico de especies de animales tú cómo ves ese aspecto crezca aumentado con el tiempo y cómo lo ves en México no, sí totalmente como que no solo en México a nivel mundial pero en nuestro país creo que eso es algo muy visible no sé igual como especies exóticas que están en el sur del país de las selvas como esos tipos de abrigos bolsas bueno que eventualmente están tomando medidas para evitar esto pero creo que sí igual con la aquí tamarina con esas especies otras especies endémicas que hay que se hace esa casa ilegal por ejemplo bueno en África con los atrapantes por ejemplo lo puedo ver con el marfil de colmillos pues creo que es solo por decir que se ha llevado desde tiempos innamorables desde la antigüedad ahora pues ya hay más control pero sí es creo de gente que que sí está en las actividades de casa ilegal y de tráfico pues por mero gusto o sea la casa por gusto pero ellos de tráfico creo que son una red pues muy ambiciosa donde pues criminales y políticos y bueno gente de toda índole nos meten ese sentido o sea no soy un gran experto pero sí he escuchado esas redes como que confluyen y hacen pues mucho más difícil de obtener como una regulación sana ¿no? entonces sí creo que hay mucho que trabajar en el camino y esperemos que pues que sí que se evite ese tipo de tráfico ilegal y de consumo ¿no? que en el día pues solo va a conseguir la extensión de las especies ¿no? creo que debemos debe haber más visibilización y evitar que esos criminales pues que sigan saliendo con las joyas y estén impunes ¿no? eso es un primer no debe estar permitido totalmente de acuerdo como ven ya hemos visto en las redes sociales la brutalidad con la que asesinan a las focas por ejemplo el problema que tienen los osos también la casa que como bien comenta Marcos hay gente que lo hace por deporte para mí jamás será eso un deporte es algo horrible es algo terrorífico es algo agresivo es algo que no se debe permitir y creo que las leyes no son suficientes al momento pero Alex prácticanos tu punto de vista sobre ahora sí que este grave problema que tenemos a nivel mundial y ¿qué sabes sobre México? sí veamos qué les parece mi punto de vista tenemos como ya profesionales un punto de vista un poquito distinto ¿no? ¿por qué? conocemos un poquito la ley conocemos cómo funciona la caza por ejemplo el tráfico a profundidad vemos cosas espantosas pero vemos cosas muy buenas también el hecho de que exista la venta de animales regulada ha disminuido el tráfico de especies bueno o es lo que es lo que más o menos las tendencias nos dicen ¿por qué? porque bueno si ahora regulas el cómo se venda una especie y generas criaderos específicos evitas que tengan que ir a un lugar a cazarla y atraerla entonces ya generas criaderos regulados y específicos de una sola especie y la puedes comercializar la aprovechas la conservas tenemos recursos biológicos ilimitados y al mismo tiempo reduces el tráfico porque ahora no es necesario contratar un traficante para que te traiga no sé algún tipo un ajolote por ejemplo no es necesario ir a Xochimilco a robarte un ajolote que ya ha llegado a seguir pasando pero ya no o sea ya el hecho de que pases es muy raro al contrario vas y buscas un lugar y lo compras lo puedes comprar sin ningún problema sin necesidad de que pues de que lo trafiquen como tal se sigue dando el tráfico ilegal si se va a seguir dando como pues como muchas actividades y más con animales que no están regulados todavía o que no haya aprovechamiento de ellos la caza la cacería es legal en muchos lugares hay algo que se llama unidades de manejo ambiental en una unidad de manejo ambiental tú puedes es una zona delimitada muchas pueden ser muchas hectáreas donde reproduzcan lo más común que se suele dar son los venados venado con la roja por ejemplo en el norte aquí hay lugares delimitados en los cuales hay un plan de manejo con un sustento jurídico el cual permite cazar te dan una licencia de cacería en la cual en ciertas temporadas tú puedes cazar y esto beneficia a las poblaciones ¿por qué? porque estás controlando de alguna forma la población este también pues esto genera a fin de cuentas empleos ojo a mí nunca me gusta poner la cuestión económica ni política sobre la naturaleza no tiene sentido porque a fin de cuentas el día que se caigan todos los sistemas económicos el poco dinero que traigas en las bolsas no va a valer nada lo que va a valer es lo que tenemos la naturaleza lo que es tangible y lo que sí existe lo que no inventamos nosotros pero sí o sea a fin de cuentas la cacería y las unidades de manejo ambiental o los predios o infraestructuras de manejo de la vida silvestre dan empleos ayudan a conservar a las especies generan zonas protegidas hacen más robusta la ley etcétera desgraciadamente también por ejemplo lo que pasó con los circos fue lamentable así se los digo aquí en Tizayuca tenemos uno de los recintos donde terminaron muchos animales de los circos o estaban porque muchos ya murieron ¿qué pasó? no hay un sustento científico ni profesional detrás de estas leyes que pasaron con los circos por lo tanto se les hizo muy fácil quitárselos a todos los circos y luego ¿qué hacemos con tantos animales exóticos que no podemos liberar? no podemos ir a África y liberar tigres no podemos ir a Asia y liberar tigres no podemos llevarnos las avestruces no podemos hacer nada las tenemos que conservar aquí en nuestro país ¿y qué pasó? pues las regaron en diferentes lugares no hay apoyos pues estas personas de un partido que le gusta cuidar el medio ambiente entre comillas que por ahí le gusta este ignorar la veda electoral sí este ¿qué será? fueron los que formularon esta ley muy mala y que hoy desgraciadamente están formulando otra para evitar y desaparecer zoológicos desaparecer este el aprovechamiento de especies lo que les comenté de las PIMS y las sumas desaparecer muchísimas cosas que que benefician la conservación y benefician a nivel jurídico y a nivel legal a las especies y estas leyes que estas personas están proponiendo aparte de que carecen de sustento jurídico y de sustento profesional este pues son son bastante absurdas o sea no tienen ningún sentido y va a pasar lo mismo que en los circos todos esos animales que hoy en día se están aprovechando por ejemplo no sé si ustedes sabían que hoy en día podemos ir a un santuario de cocodrilos y comer carne de cocodrilo completamente legal completamente legal a pesar de que sean especies mexicanas y que estén en la norma oficial mexicana 059 que es la que los protege podemos ir a un recinto de cocodrilos y comernos una hamburguesa de cocodrilo y no es antiético ¿por qué? porque está dentro del marco legal y dentro del marco pues científico hay tanta disponibilidad de cocodrilos que podemos aprovechar las especies y el hecho de aprovecharlas genera recursos para mantenerlas para que sigan existiendo entonces es una cuestión compleja que entendemos que a la gente le parezca un poco chocante ¿no? así como que ¿cómo te vas a comer un cocodrilo? o sea es raro ¿no? sí pero pasa o sea y es legal está dentro de lo ético que nunca hay que confundir los términos ¿no? entonces a mi perspectiva es esto con esto que están haciendo estas personas estos ambientalistas entre comillas muy grandes que no son ni profesionales de ningún tipo este pues va a pasar como en los circos se van a morir los animales no van a tener donde poner tantos animales que se están aprovechando y que están existiendo gracias a lo que ya tenemos hoy evidentemente si hace falta hacer más robusta la ley pero con expertos pero con gente que sepa hacerlo no con personas que les interese pues pues solo tener visibilidad política visibilidad este pues en los grupos ambientalistas de hecho pues como a veces como biólogos como la comunidad científica está un poquito a veces peleada con Greenpeace porque a veces promueven cosas que no que no son profesionales o sea que no tienen nada que ver con la con el medio ambiente a veces con la la WWF todavía es un poquito más este un poquito más respetada pero PETA por ejemplo que es una de las asociaciones que protegen que protegen animales este pues también suele se contradicen mucho sus este sus códigos de ética son muy cuestionables entonces es un tema muy difícil afortunadamente como les digo en México tenemos una ley que protege a los animales ya ya existe una norma que se llama la norma oficial mexicana 059 E.C.O.L.E. este así como hay normas para protección de la salud para medicamentos para etcétera hay normas que protegen a los animales tenemos la ley JEPA ¿no? la ley general de la protección de la vida silvestre tenemos este tenemos un marco jurídico que si bien se puede hacer más robusto funciona funciona ahorita lo que si no voy a negar es que hay cuestiones de corrupción hay cuestiones este bueno de las que ya sabemos pero yo creo que que cada vez más con las generaciones que que venimos puede que que se mejore todo esto ¿no? y que tengamos un poquito más de conciencia y que entendamos que no debería haber corrupción para tratar el medio ambiente porque es lo único tangible y real que tenemos si el día de mañana la temperatura sube adiós tu dinero amigo que me estás escuchando amigo millonario amigo rico que piensa que el medio ambiente no es importante déjame decirte que no vale nada en una situación de ese tipo en una situación tan grave como es el cambio ambiental global el dinero no va a recuperar no va a recuperar el ambiente el dinero bueno sí todavía se puede ahí sí que inviertan en eso pero cuando ya estemos en la situación catastrófica pues probablemente ya no haya ningún tipo de de paso hacia atrás así que pues sí poner cuestiones económicas o ser corruptos en ese sentido con cuestiones ambientales no manejar bien los residuos generar residuos innecesarios modelos económicos que no están bien sustentados o que no son sostenibles pues sí hacen que que los intereses pues estén desbalanceados y que no nos permitan ver que como les digo tendrás mucho dinero estarás muy bien vivirás muy bien pero si el día de mañana la temperatura sube dos grados pues no va a valer nada así que hay que cuidar lo único real que tenemos que estamos prácticamente respirando lo que nos da la naturaleza así que sí es complejo muy complejo hablar de todo esto efectivamente pero creo que los radioescuchas de hoy han encontrado un poquito más de conocimiento les hemos dado algunas armas algunos lugares donde pueden googlear donde pueden intentar hacer un cambio que algunos creerán que es mínimo pero realmente son muchos los que podemos hacer el cambio marcos con qué te quedas en el podcast del día de hoy no totalmente creo que fue un podcast muy productivo o sea aprendí reprimir conocimientos que ignoraba pero con eso de los circos que bueno es una legislación pues como te dices algo mal ahora ya relacionado y si estaría bien en las autoridades pues simplemente más por ejemplo sobre las normas que usted mencionaste creo que se hizo muy interesante y creo que sí expandí mis conocimientos y eso es preocupar ustedes los radioescuchas en el gobierno para aquellos que no somos biólogos pues entender que podemos contribuir a nuestro planeta de este lugar mejor y cuidar la diversidad que se encuentra porque si no lo hacemos desde hoy pues en el futuro no vamos a tener el planeta y no vamos a o sea no vamos a no existir la vida entonces tenemos que ya pueden manos en la marcha no podemos quedarnos efectivamente yo me quedo también con que necesitamos mantener la calidad de vida incluyendo al ecosistema incluyendo al medio ambiente porque eso es fundamental la calidad de vida muchos dicen es que es tener cierta salud tú cierta como decirlo cierta estabilidad económica pero nadie habla del ambiente de la calidad que deben tener tu entorno no solo tú o sea no hay que ser egoístas hay que tratar de informarnos y obviamente desaparecer ciertos partidos que no nos están apoyando mucho pero Alex por favor platícanos en qué redes te podemos encontrar claro que sí me pueden encontrar nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales en YouTube en Facebook en TikTok como Biopactly como tal Biopactly así nos pueden buscar en redes personales nos pueden encontrar como arroba alex guión bajo rc guión bajo y arroba llave guión bajo pm guión bajo ahí nos pueden pues encontrar a todos y antes de irme agregar algo que mencionaste hay dentro de nuestra constitución política también a ti que me estás escuchando hay una ley que te que te exige o que nos exige que vivamos en un entorno y un ambiente seguro en refiriéndose al medio ambiente todas las personas todos los mexicanos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente seguro así que no te quites tus propios derechos no violes tu propia ley y cuida lo que tienes porque está en la constitución política y es algo que te protege es una ley que está hecha para protegerte así que no violes tus propios derechos y con eso me despido yo igual efectivamente por favor recuperemos nuestra identidad trabajemos volvámonos más como decirlo más autodidactas aprendamos más para poder apoyar al ambiente al medio ambiente al planeta y que podamos obtener un cambio realmente importante agradecemos mucho también que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer en pantalla estamos en Twitch en Facebook en TikTok en varios lados manejamos contenido geek contenido cultural y contenido deportivo agradecemos mucho tu presencia invitado y en nombre de Marcos y de Topaz agradecemos mucho conversando en el Mictran que hayan estado el día de hoy nos vemos en la próxima emisión saludos bye 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 Gracias por ver el video.